¡Suscríbete al canal! No puedo creerlo, pensé que no iba a competir Pero bueno, hice algunas hábitats Y entonces apareció el evento Y las cosas que no me aparecían Al final ya aparecieron, ahora hay que atrapar estas criaturas Para conseguir, ¡ah! ¡Qué bien! ¡Hay muchas! ¡Hay un montón! ¡Genial! ¡Vengan aquí! Hay bastantes Hay que atrapar estas Para conseguir, porque tenemos un evento Y se necesita atrapar Todos estos animaluchos Bueno, la verdad que ya parece que ya están Ya lo atrapamos, vamos a Ahí está, me dieron 3 Gracias a que aumenté las hábitats de nivel Y también eliminé Algunos de estos árboles Pude llegar hasta el nivel Al nivel 12 Que es donde, ¡ah! ¡Qué bien! parece que Aumenté una vez más, o que pasó ahí Sí, aumenté una vez más, ¡qué bien! Porque es ahí donde aparecen Los eventos y también Para conseguir a estos dragones Pero bueno, aún no tengo a este dragón Al dragón nieve Estoy a punto de hacerlo Y el dragón, este ponzoña No lo tengo Así que no voy a poder hacer ese Pero sí puedo hacer este que está acá El dragón de hielo Voy a tratar de hacerlo Pero primero vamos a eclosionar A estos dragones Y después vamos a ir al evento Que Bueno, finalmente conseguí a este dragoncito Que me va a hacer falta Porque quiero hacer un cruce Y conseguir a otro dragón Vamos a ponerlo De una vez por aquí Ya lo tenemos Ahí está No es la gran cosa Pero bueno, estos son los que se necesitan Para ir consiguiendo más dragones Lo tenemos A este dragón Que es el dragón Vamos a darle Vamos a darle un poco ¡Ah! ¡Qué bien! Aquí también estoy consiguiendo Las cosillas que se necesitan Los aires Vamos a dejarlo por ahí A este dragoncito Que es Vamos a ver Ya no vi cuál era El de vapor Es el dragón de vapor Bueno, este está bastante fácil Solamente hay que Hay que poner Para conseguir este dragón Pues solamente hay que poner Sus elementos Que tiene acá Fuego Fuego y agua Y rápidamente sale Otro dragón Que me salió también Bastante rápido También sale rápido Es este que está por aquí El dragón de barro Este dragón Pues sale bastante rápido También solamente poniendo Sus elementos Tierra y agua Pero bueno En una ocasión Por ahí me estaban preguntando En muchas ocasiones Que cómo se sacaba Y no podía creer Que me estuvieran preguntando Cómo conseguir a este dragón Pero bueno Ahí está Hay que aparear solamente A los dragones A los dragones De los elementos Los elementos básicos Pues Para conseguir también A este dragón de barro Ahí está Bastante genial Este dragón de barro Si me gusta No como el de Dragon City Que está bastante feo Este dragón Si está genial Ah que bien Me dio una gema Bueno Vamos a dejarlo por ahí Y vamos a ver Me parece que me salió De nuevo Ahí está Es la La combinación Básica Para este dragón Ahí está De nuevo Es el dragón barro Si ahí está Genial Vamos a mostrarle La combinación Porque como dije En una ocasión Me estaban preguntando Pero bueno Si ustedes tienen A estos dragones Un nivel muy alto No les va a salir Tan fácil Del nivel 10 Para arriba Ya no sale tan fácil Pero si los tienen Nivel 4 O del nivel 10 Para abajo Les va a salir Bastante fácil El dragón de barro Bueno vamos a dejarlo Por ahí Y vamos a ver Si me sale El otro dragón Me parece que este Ya tengo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si los tengo O no los tengo Bueno me parece Que no los tengo No los voy a tener Me falta todavía El dragón de viento Creo que sí Bueno vamos a dejarlo Por ahí Vamos a ver Cuáles son Viento y agua Bueno vamos Vamos a ver Una vez más Viento y agua Ah que bien Ahí está Bueno no 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 era Que mal que mal Vamos por el de viento Vamos a ver Si lo tengo Aquí está Y el de agua El de agua Bueno acá está Si los tengo Vamos a cruzarlos 4 horas Bueno no creo Que sea ese dragón Vamos a seguir Recolectando esto Para ir al evento Ahora sí Vamos al evento Ya que conseguimos Todo eso Bueno también conseguí Esta hábita Me está haciendo ganar Un buen de oro Está bien Esta hábita No sé ni cómo fue Que me la dieron En mi otro En mi otro Cuenta Ni siquiera la tengo Y soy nivel casi 90 80 y algo Y aquí Ya la tengo Pero bueno No sé cómo fue Que me apareció ahí La verdad que No recuerdo Ahora sí Vamos al evento Vamos a tratar De hacer algunos Vamos a ver aquí Bueno en este calendario Todavía no Todavía no está listo Pero acá Vamos a ir a la primera A ver Vamos a ver Qué pasa Ah no Parece que hay que darle En la torre A ese Pues le damos En la torre Ah que mal Está mucho más grande Que yo Pero Vamos a darle En la torre Ahí está Primer golpe ¿Qué pasó? Pensé que no le había quitado Nada Bueno si le quité algo Ah que bien Le voy a poder Dar en la torre Ya veo que no Con este quita más Vamos a darle Este de natura Ahí está Le dimos en la torre Vamos a empezar A avanzar Vamos a avanzar A ver qué podemos Conseguir por aquí Vamos a ver Bueno creo que Voy a avanzar No hay de otra Hay que avanzar Quisiera irme Por No sé si pueda ganar Voy a irme por aquí Para hacer los combates Para ver si puedo ganar Creo que tengo posibilidades Ya que Que pasó Bueno vamos a darle a este Primero Para ver si lo podemos Dar en la torre Con un segundo golpe Ah que bien que falló Me parece que ya lo tengo Y entonces va a pasar Al siguiente Y me ahorro Que me den un golpe Ahí está Pasamos al siguiente Y en esta ocasión Vamos con este Que está acá Con el de agua Porque para ver Si le puedo derrotar Vamos Una vez más Bueno aún no le di En la torre Creo que le hubiera dado Al otro Pero igual voy a Voy a ganar Creo que voy a ganar Vamos Lo tenemos De una vez Vamos a darle En la torre A este Tal vez le hubiera dado Primero a aquel Pero bueno No importa Una vez más Ahora que tengo Estos dragoncitos Pues no se me hace Tan difícil ganar Parece que ya lo tenemos Ahí quedó Un ataque más Un ataque más Y estará Bueno ahí está Se lo llevó La tía Kleta Como se dice vulgarmente Vamos para el siguiente Vamos para el siguiente Ahí está Un combate más Y voy a estar Consiguiendo esta Bueno vamos a darle Primero a este malvado Es el de fuego Le voy a dar Tres golpes Creo que le puedo dar A este de acá Para ver si le puedo dar En la torre Y que ya no consiga Atacarme Bueno no quita mucho Está un poco débil Así que no creo Que no Que no pueda ganar Este ya está resuelto Ahí está Un golpe más A este A este dragón De fuego Bueno no Bueno si Ahí está Con este De viento Le puedo dar En la torre Solamente queda uno Bueno Ahí lo tenemos ¿Qué pasó? Casi le di una torre Pero aún no Ahí está Un golpe más Y tenemos Este segundo combate No es tan complicado Vamos Vamos Ahí está Lo tenemos Vamos a ver Si podemos conseguir Algún dragón Yo que sé Las gemas Que estaban Por ahí Bueno ahí está Vamos a ver Me parece que aquí Debe de estar La llave Ah que mal No era la llave Era una pieza Del dragón Entonces tengo que Regresar acá Que mal Por eso Bueno Ah que mal Pensé que Pensé que La llave Estaba allá En mi otra Cuenta Me salió Allá Supongo Estas Estas Malvadas No se ubican En el mismo Lugar Son aleatorias Pero bueno Pude conseguir Algunas piezas Para los dragones Vamos al siguiente Vamos a entrar En este siguiente A ver si puedo Conseguir Vamos a ver Cómo está aquí Bueno aquí Solamente es Llegar allá Y ya estuvo Vamos a avanzar Bueno amigos Si están jugando Dragon Mania Legend Comenten Cómo van En este evento Vamos a atacarlos Quiero atacarlos A los malvados Vamos a atacar A ese que está En medio A ver si le puedo Dar una torre De dos golpes El que está Ya es el de barro Así que yo tengo Tengo más oportunidad De ganar Porque los mil Son de tres elementos Y los de ellos Solamente son de dos Así que tengo Más posibilidades Ah que bien Vamos a darle a este Ahí está Solamente falta Un golpe Y bueno Después tendré Los tres ataques Listos para darle Al dragón de barro Bueno los dos Ataques más bien Con esos dos Debería de ser capaz De darle una torre Vamos a ver Si sí o no Bueno el de viento El de viento Es el que más quita Ahí está Casi me estaba pasando Si se pasa Y no es perfecto Definitivamente No le hubiera dado Una torre Pero bueno Ahí está Ya lo tengo Vamos a ver Vamos al siguiente ¿Qué cosa es aquí? Bueno Ya creo Bueno si falta Un combate más Qué mal por eso Bueno Solamente son 100 Vamos a apagarla Para no hacer ese combate Y vamos a conseguir La llave Qué bien Cinco gemas Bastante bien Vamos a ver Qué es lo que hay aquí Ojalá que no sea tan difícil Ah qué mal Ah qué mal Aquí está bastante Oh Está bastante Grande esto No va a ser tan sencillo Conseguir aquí Conseguir aquí La llave Bueno Voy a avanzar Vamos a ver Si llegamos Si hacemos algo Aunque sea Vamos a seguir Vamos Aquí Bueno no está tan caro Para avanzar No está tan caro aún Vamos a seguir Estoy acordándome En dónde encontré La llave En esta parte Y me parece que fue En la siguiente Que está por allá Vamos a ver Si no me sale igual Vamos a irnos derecho Todo derecho Y voy a ir Donde encontré La llave Y si no la encuentro Ahí pues Trataré de ir A otro lado Vamos Ojalá que en esta ocasión Si se ubique En el mismo lugar Aunque Como ya dije Son aleatorios Y no aparecen En el mismo lugar Me parece que estaba acá Estaba acá No creo que me alcance Con esas Que tengo Aquí si está caro Vamos a ver Si podemos ganar Qué mal Salió bastante complicado Pero Yo puedo ganar Esos dragones No se ven tan fuertes Vamos a seguir Qué bien Ahí tengo El primero Y ya tengo La oportunidad De ganar Porque Vamos ganando Tenemos tres Y él nada más Dos Y los míos Son de tres elementos Así que Bueno Vamos a darle Una torre a este De todas maneras El otro iba a tirar Porque no Porque no lo iba A dar en la torre Pero ahora sí Tengo dos Dos ataques Y él Está con las manos En la bolsa No va a hacer nada Ahí está Un ataque más Y seguramente Le doy en la torre Ahí está Ahora sí Vamos a seguir Qué bueno Espero que me alcancen Aquí no tengo Muchas hábitas Para conseguir oro Y ese es un problema Si no hay hábitat No se puede conseguir El oro tan fácil Y en los combates Se me están poniendo Un poco difícil No son tan sencillos Bueno Qué pasó aquí Voy a tener que irme Por este lado Para no gastar Voy a irme por este lado Voy a hacer los combates Para no gastar Creo que puedo ganar Puedo ganar Estos combates Vamos Vamos dragoncito Una vez más Ahí está Tenemos el primero Así me estoy ahorrando Un buen De estas Irens Qué bien Que falló Qué bien Que ha fallado El malvado Bueno Vamos a darle A ese A ver si no me equivoco Pero bueno De todas maneras No me va a ganar ¿Qué pasó ahí Malvado? Bueno Ya casi Los tengo Los tengo Solamente Un golpe más Y este ya Ya está listo Falta un golpe más Me parece que sí Siempre sí Hice como quería Ahí está Falta un combate más Y estaremos llegando ahí Vamos a ver Si ahí está La próxima llave Quiero conseguir Al dragón Que está casi Ya estoy bastante cerca Ojalá que lo pueda conseguir Hay que pagar 400 ahí Para avanzar Por ese lugar Bueno ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver No Este es el que más quita Así que vamos a darle con ese Qué mal por eso Bueno No quita mucho Creo que puedo ganar Pensé que le iba a dar En la torre Pero quedó cerca Muy cerca Vamos Vamos Malvado Bueno Lo tengo Tengo el primero Bueno Este de acá De la orilla Ya está muy cerca De que me dan En la torre Todavía puede aguantar Unos dos golpes Vamos a darle ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No me di cuenta Ah Qué bien Quedó Quedó Muy cerca Voy a tener que darle Aquel Vamos No No le voy a poder Dar en la torre ¿Qué pasó con eso? No voy a poder Vamos Me parece que le van a dar En la torre A esta bestia Que está acá Ah Qué bien falló Malvado Fallaste Bueno Aún no le voy a poder Dar en la torre Me van a dar En la torre A uno Pero sí voy a ganar Pobre Se ha muerto Bueno Vamos al siguiente Vamos al siguiente Ahí está Listo Vamos Un ataque más Y vamos a ver Si está la llave ahí Quisiera que estuviera La llave ahí Para pasar Porque aquí No tengo mucha oportunidad Para conseguir Los aires En esos Que se necesitan Por favor Que esté aquí Como me gustaría Que estuviera Ah Qué mal Pues no No estaba No se ubicó En el mismo lugar Así que Ahora En dónde Estará Bueno Puedo ir Para allá Vamos Para allá Me parece Que hasta ahí Llegué Este Quede cerca Quede cerca Pero bueno Qué mal Pensé que iba a estar La llave ahí No están las llaves Aquí En esta que está aquí Para las 15 gemas Se pasa bien rápido Solamente Es muy poco Una vez que encuentro La llave acá Paso esta Y voy a tratar De conseguir a este dragón Porque me gusta Se ve genial Es épico Y bueno Voy a tratar De conseguirlo Aunque me va a costar Trabajo Porque no tengo Muchos Muchos recursos Aquí para Para poder conseguir Estos aires Bastante mal Por eso Qué mal Bueno amigos No se les olvide De darle like Si les gustó Este video Nos vemos En el siguiente Soy Claycan Ya también Me abrieron aquí Pero aquí Los combates Salen bastante Complicados Pero aún así He estado ganando Ahora no tengo Combates Bye amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!